Saludos, sin más gracias a toda mi bandota Vámonos adelante para saludar Dice a los gatos callejeros Para saludar nada más nada menos, por supuesto Al Pinky Apelu, para el Party El famoso chino, el guachis, el Bob, el Diablo, el Memo El Gluglug, saludos esencial para Dani, Chávez Gaby, para el famoso Wilson, Domi Bello, para el famoso Checo El Pochis, el Cerebro, el famoso hechicero Brian y Freddy, toda la gente de Toca Clan Los gatos callejeros Arrojiendo chingón de León Sin más Martínez Vamos a bailar ese tema La danza del gozo Charlie Martínez Vamos a bailar Una cumbia de Jerry Vicks Ahora Charlie Martínez Vamos a bailar ese tema La danza del gozo Suave, 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 suave Que venga la cabina Que venga la cabina Que venga la cabina Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 c Mátalo ya, mátalo ya 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 Mátalo ya, mátalo ya, mátalo ya Mátalo ya, mátalo ya Mátalo ya, mátalo ya Mátalo ya, 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 mátalo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!